¿Pueden Yaman y Akin Akinoso vivir el mismo destino? Akin Akinoso, quien regresó con la serie Trap TV, comenzó a parecerse al mismo Can Yaman. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Spring 2. Akin Akinoso asumió el papel principal en la serie My Destiny la temporada pasada, luego de su exitoso debut en la serie de televisión Arcade. En la nueva temporada, podrás ver a la actriz con el personaje de Umut en la serie Trap, que se proyectará en tu ocho a partir del miércoles 19 de octubre. Un toco con Akin Akinoso, en sus horas será la protagonista Remenina See y la armonía de ella en la pantalla. De los dos jóvenes actores, ya muestran que saldrá un buen resultado da una impresión. El hecho de que los fanáticos de Akin Akinoso en el extranjero, estén esperando la serie con más entusiasmo que Turquía ha comenzado a destacar una vez más en las redes sociales. Akin Akinoso, cuya popularidad está aumentando rápidamente especialmente en los países de habla hispana, continúa su camino con un destino similar al de Can Yaman en algunos aspectos. El actor, que casi fue linchado en las redes sociales, especialmente con la pelea, en la serie T, también fue objeto críticas de vez en cuando por su temperamento duro y sus palabras. El actor, que en su mayoría es criticado negativamente por los fanáticos turcos en tales situaciones, es más afortunado en términos de fanáticos extranjeros. Akin Akinoso ahora estará en medio de una historia de venganza en su nueva serie llamada Trap. La quiz, cuya nueva serie es muy esperada, recibe un gran apoyo de sus fans en el extranjero. Apelando a una amplia audiencia tanto en países europeos como latinoamericanos, Akin Akinoso se superpone con Can Yaman en este punto. Al igual que Can Yaman, Akin Akinoso logra estar en la agenda de las redes sociales en muchos países, fuera de Turquía. Con el éxito de la serie Trap, cuyo primer episodio se transmitirá el miércoles 19 de octubre, el amor de la audiencia por la historia y el comienzo de las ventas en el extranjero, se espera que la popularidad de Akin Akinoso aumente mucho más rápido fuera de Turquía y traiga un mayor flujo de amor al actor Akin Akinoso. Al igual que Can Yaman con en el pasado, se ha convertido en un hombre que es ampliamente criticado en Turquía pero ampliamente apoyado en el extranjero. Después de todo, ¿No fue Can Yaman a Italia para revertir esta situación y expresarse mejor ante audiencias más amplias en el extranjero? El hecho de que Can Yaman esté alejado del ambiente en Turquía por un tiempo, también es muy bueno para el actor, con el salto, que ha logrado en su carrera, junto a la integridad de la historia de la serie Trap y el factor Akin Akinoso serán la clave para éxito. La nueva serie tiene una historia original. Pretendiendo traer un nuevo estilo narrativo a la pantalla, el equipo de la serie Trap debe también aprovechar a que Akin Akinoso, quien interpreta el papel principal, es uno de los actores masculinos más populares de los últimos años. En el papel principal. La serie es una historia de venganza, se basa en el personaje del abogado Mook, que se venga de una familia rica. Sin embargo, lo que sucederá entre la hija de esta rica familia y Mook, cambiará el curso de los acontecimientos. Si la serie de Trap, se refleja en pantalla con un fuerte y buen estilo narrativo, puede marcar la diferencia en la competición de los miércoles. El Trap, que es esperado con ansias por los fanáticos de Akin Akinoso, en todo el mundo, sentirá el apoyo de la audiencia en todos los ámbitos. Los espectadores, que observan con los avances que la asociación de Akin, Akinoso y Benzos Oral puede ser impresionante, esperan que la serie Trap sea una nueva historia de éxito. El tema de la muy esperada serie con su fuerte elenco e historia, es Trap. La historia de un hombre, que ha jurado vengarse de una familia rica y poderosa que cambió el destino de su familia, y al mismo tiempo vengarse, sobre todos aquellos que han sido agraviados. Ante el destructivo plan de venganza, en el que se ha trabajado durante años, la inteligente y fuerte hija del enemigo se convertirá en un acertijo. Trap estará en tu 8 con su primer episodio el miércoles 19 de octubre. Gracias por ver el video hasta el final, mantente saludable y con amor.